8 de la mañana, 16 minutos en toda la República Argentina. Quería poner la atención brevemente sobre tres cuestiones que sucedieron en los últimos días y que me parece que marcan de alguna manera el tono de lo que estamos viviendo, de lo que estamos atravesando en este país, que por momentos parece un verdadero experimento en el sentido de que no hay ninguna certeza de lo que nos vayamos a encontrar una vez que concluya, de que se está actuando sobre un terreno inexplorado. En primer lugar, referirme a lo que fue el acto del sábado, pero también las mediciones que se ha hecho de la audiencia y de la popularidad en las redes del gobierno en los últimos meses y que muestran ahora sí una caída importante, una caída que en un rato vamos a estar analizando seguramente con una voz especialista y que pone a este gobierno en un terreno inédito porque si siempre a Milley le gusta mirarse en el espejo de Donald Trump y de Jair Bolsonaro, hay que decir que tanto Trump como Bolsonaro, de la mano de determinados logros en materia económica, lograron construir una popularidad muy contundente y que se sostuvo a lo largo de todos sus gobiernos. No sin ir más lejos, Donald Trump, hasta que comenzó meses antes de la elección, la pandemia era seguro ganador de su reelección y la pandemia fue, sin ninguna duda, un motivo que explica en gran parte esa derrota, derrota a la cual además Trump llega con una cantidad de votos superior a la que había obtenido cuatro años antes. De hecho, y para decir más, Trump en esa elección fue el segundo candidato más votado de la historia de Estados Unidos, siendo el primero Biden, el que le ganó. Pero ningún otro presidente antes obtuvo la cantidad de votos que obtuvo Donald Trump. En un país donde votar es optativo, más allá del crecimiento demográfico de la población, es un dato importantísimo, mucha gente seguía bancando a Trump después de cuatro años. Con Bolsonaro pasó algo parecido e incluso, a pesar de la pésima gestión que hizo de la pandemia, perdió en un balotage ultracompetitivo contra Lula da Silva y una coalición muy amplia que se conformó para enfrentarlo. Y menos de 600.000 votos creo que fue finalmente la diferencia entre uno y otro. Eso tiene que ver con que por un lado, Bolsonaro, que asume después de Temer, Temer fue el que hizo muchas de las reformas que ahora está queriendo hacer Milley, las más impopulares, y que generaron una gran caída de la economía que Bolsonaro de alguna forma agarró en su punto más bajo y se vio beneficiado por un rebote, además de que las condiciones estructurales de Brasil son distintas a las de la Argentina y el esquema industrial y de empleo brasileño no se vio tan afectado como se está viendo en la Argentina y que no eligió una estrategia política de dólar tan atrasado como en la Argentina, pero esos logros económicos, de corto plazo seguramente, le permitieron mantener una popularidad muy alta. Lo que estamos viendo en la Argentina es un gobierno de ultraderecha con una agenda de reformas extrema, quizás más extrema que las de Bolsonaro y las de Trump, pero con menos popularidad. ¿Cómo termina eso? Es una gran incógnita. Ese es uno de los experimentos que estamos viviendo en la Argentina. Las consecuencias de ese experimento nos introducen en una segunda idea que me parece que hay que recalcar. Los números de pobreza que se conocieron la semana pasada dan cuenta de un país que no se parece a ningún escenario que hayamos vivido en las últimas décadas, ni siquiera al 2001, porque aquella crisis se llegó de otra forma y después de un proceso de muchos años de desgaste y de recesión, mientras que esto está sucediendo mucho más rápido, y eso entre otras cuestiones, es otra época, es otro mundo, nos da un montón de incertidumbre. Pero hay una certeza, que es que la calidad de vida para la enorme mayoría de los argentinos se ha deteriorado como nunca en los últimos seis meses. Entonces, que cuando se habla de seis millones de nuevos pobres, de tres millones de nuevos indigentes, de personas que no llegan ni siquiera a lo mínimo para comer, no estamos hablando de cifras ni de estadísticas en un Excel, sino que estamos hablando de la vida cotidiana de casi todos los argentinos, no solamente de esos 24, 25 millones de argentinos que quedaron bajo la línea de la pobreza en promedio durante el primer semestre, con lo cual en realidad estamos hablando de muchos más a esta altura ya del año, sino de todos, porque al que no le toca directamente le toca a través de un familiar al que hay que ayudar, de una empresa con la cual uno trabajaba y ya no puede seguir trabajando, a través de vecinos que ven deteriorada también su calidad de vida y eso empeora el hábitat que todos habitamos. Pero además, porque la estadística de pobreza por ingreso esconde una realidad que es que hay un montón de gente que no figura como pobre en los papeles, pero que tiene una vida muy cercana, con carencias muy similares, con preocupaciones muy similares a los que son reconocidos como pobres en las estadísticas. Si vos ganás 100 pesos más, 1000 pesos más, 5000 pesos más que la línea de pobreza, evidentemente tu situación no es holgada, no sos de clase media. Y ese margen se amplía todavía mucho más cuando se vive tan al día, en una sociedad sobreendeudada y que se tuvo que deshacer en los últimos meses de los pocos ahorros que tenía, porque hoy en día cualquier imprevisto te tira por debajo de la línea de la pobreza. Alguien que hoy no es pobre según la estadística, pero se le rompe la heladera, el lavarropas, el auto y tiene que reemplazarlo, bueno, esa plata extra que va a necesitar la tiene que reemplazar, la tiene que sacar de otro lado y entonces va a empezar a vivir en condiciones de pobreza. Alguien que trabaja al aire libre, un jardinero por ejemplo, y le llueve una semana del mes, ese mes es pobre porque está tan colgado el pincel que no puede bancarse eso. Alguien que trabaja con el auto y tiene que ir al taller porque se le rompió algo, ese mes esa diferencia lo tira por debajo de la línea de la pobreza. Y de esta forma hay que entender que la enorme mayoría de los argentinos, excepto ese puñado de poderosos que ganan incluso cuando hay crisis porque sufrieron construir una industria de la crisis, porque tienen su plata afuera, son los mismos que redactaron la ley de bases, se redactaron el DNU, pero sacando esos pocos, incluso los empresarios van a encontrarse con un país que los va a perjudicar muchísimo y que los va a volver más pobres también a ellos. Porque en este país sin clase media que quiere generar Javier Milei, no hay lugar para el pequeño empresario y para el un poco más que pequeño y mediano también, excepto que te llames Roca, que te llames Ernequián, que te llames Elstein. Y la tercera idea o reflexión que quería compartirles, y que también me parece un experimento, es este experimento único de la interna opositora, la interna dentro del peronismo, que realmente no se entiende. No se entiende porque, por un lado, pareciera suficientemente grave lo que está pasando afuera como para dedicarle tiempo y esfuerzo a eso, pero además es más inexplicable que lo único que se muestra hacia afuera sea eso. Los cantitos, los tweets, etc. Yo escuché y leí mucho en estos días, poniéndome al día con lo que había pasado, a distintos periodistas, dirigentes y demás que hablaban de la pelea entre Axel y la Cámpora. Y me hace ruido hablar de una pelea entre Axel y la Cámpora, porque es una expresión que da cuenta de dos polos parados con una actitud similar en uno con respecto al otro. Y lo que yo veo, por lo menos en la superficie, no es eso, sino es un espacio político, la Cámpora, atacando a un dirigente político, el gobernador bonaerense Axel Kicillof. No veo que eso vaya en el sentido contrario, es más, Axel Kicillof tiene en su gabinete dirigentes importantes de esa organización que le dedicó un cantito en un acto, el más importante, no contra el gobierno de Milley, sino contra el gobernador de su propio partido, sin que haya del otro lado una actitud equivalente. Entonces no ve una pelea entre tal y tal, sino un ataque de tal a tal, que podrá o no tener sus razones, pero está claro que esas razones no llegan al público. Lo que le llega al público es otra cosa. Porque uno habla con los protagonistas de esta historia y dicen, bueno, pero lo que pasa es que Ferraresi nos hace internas dentro del municipio y por eso hay que salir a contestarle y fuimos, grabamos el video, el puerto, Doxud, etc. Yo no tengo ninguna duda de que la política a nivel territorial y a nivel distrital es importantísima y es desde donde se construye de abajo hacia arriba una representación. No está en mí en absoluto subestimar la importancia de la política en el territorio más pequeño, en el escritorio más inmediato que es la Intendencia. Pero probablemente, ¿qué porcentaje de habitantes de Lanús está al tanto en la interna del Consejo Deliberante de Lanús? Donde efectivamente Ferraresi le generó ahí una ruptura al Intendente Julián Álvarez. El 20%, el 25%, el 30% de los habitantes de Lanús. Sumale un 5, 10% en Quilmes, en Avellaneda, que están también atentos a eso. Para la gente que todos los días está sufriendo un ataque nuevo del Gobierno Nacional, eso pasa muy lejos del radar. En cambio, el tuit con el video en el puerto sí lleva el tema a las primeras planas. Entonces la interna, que quizás es preexistente, toma Estado Público y se vuelve algo importante en la agenda y que distrae los esfuerzos y la atención y el discurso de la oposición de lo que debería ser su única preocupación aparece ahí, no en la interna de Lanús o de Avellaneda o de Quilmes. Pero además, y por último, con esto quiero terminar, le reclaman al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que no ordena este conflicto, que no ordena a tal o a cual Intendente. Y me pregunto yo, si hay un conflicto entre el presidente del PJ de Avellaneda, Jorge Ferraresi, la presidenta del PJ de Quilmes y principal referente de la Cámpora en ese distrito, que es Mayra Mendoza, y en el que tierce a Julián Álvarez, principal referente de la Cámpora en Lanús. Eso lo tiene que ordenar el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires o el presidente del PJ bonaerense y principal dirigente de la Cámpora. O acaso pedirle al Gobernador que lo haga es un reconocimiento de que el presidente del PJ bonaerense y titular de la Cámpora ya no tiene la capacidad de conducir ese proceso. Habrá consecuencias.